Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada Sin Costo, 800 561 33 68. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de charlando sobre alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento al director Jus González de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, a través de esta charla, hablaremos de cómo ayuda el programa de Alcohólicos Anónimos. Esperemos que esto ayude a nuestro público del auditorio a conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. Y en esta charla tenemos a compañeros que están dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Con ellos estaremos charlando, por lo tanto les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten para que nuestro público del auditorio los pueda identificar. Adelante, por favor. Radioescuchas, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan, soy alcohólico. Juan R. Muy bienvenido. Compañeros, muy buenas tardes. Personas que nos escuchan, muy buenas tardes. Yo soy Borifacio Alcohólico. Hola, Juanito C. Adelante, Juanito C. Amoble auditorio de Radio Urbana, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan y soy alcohólico. Hola, Juanito C., para que nuestro público los pueda identificar. Bien, compañeros, bienvenidos a este, su programa, charlando sobre alcoholismo. Compañeros, el estar dentro de Alcohólicos Anónimos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo les ha ayudado a ustedes o cómo les ha ayudado a Alcohólicos Anónimos dentro de un grupo y del programa? ¿Qué se necesita para estar dentro del programa de Alcohólicos Anónimos? Adelante, Boni. Bien, mira, para estar dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo único que se necesita es la decisión de querer dejar la bebida, si se tiene el problema. No hay otro requisito que cumplir. Todas las personas son bienvenidas cuando así lo decían Alcohólicos Anónimos. No piden ningún requisito, no investigan sus miembros, nada. Se tiene esa libertad de decisión personal. Adelante, Juanito C. Bueno, para pertenecer a Alcohólicos Anónimos, tenemos algo de nuestra literatura que empezamos a conocer y una de sus partes precisamente dice que nosotros solamente decidimos si queremos pertenecer a la agrupación de Alcohólicos Anónimos y que el único requisito para pertenecer precisamente es lo que se comenta de la enfermedad, ¿no? Tener el deseo de dejar de beber para que nos puedan ayudar los que ya tienen tiempo en Alcohólicos Anónimos. Bueno, I.T. R. Para... La pregunta está muy buena. Es uno de los requisitos indispensables tener las ganas, la voluntad de dejar de beber. Aquí, cuando llegamos a la agrupación, los compañeros nos regalan una junta de iniciación y ahí nos dicen cómo podemos dejar de beber y lo principal es que son alcohólicos los que nos dan todo este conocimiento y la gran fortuna es que nos regalan muchísimas cosas a través de los tiempos. Esto es un buen proceso de tiempo mucha gente piensa que llegando a Alcohólicos Anónimos nos van a regalar algo si nos regalan la sobriedad pero es a través de los tiempos. Compañeros, esa es la pregunta cómo les ayuda a Alcohólicos Anónimos a practicar el programa porque nosotros hoy que estamos en Alcohólicos Anónimos sabemos y entendemos que no es lo mismo estar dentro de un grupo que estar dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, ¿qué se necesita para estar dentro del programa de Alcohólicos Anónimos? Adelante, Bonito. Fíjate que esta pregunta es muy buena porque vemos muchos que estamos en los grupos de Alcohólicos Anónimos y desconocemos el programa. Para poder involucrarnos en el programa hay personas de experiencia las cuales llamamos padrino que nos van guiando con el ejemplo nos van guiando con su conocimiento nos van haciendo mención como poco a poco se tiene uno que ir implicando en ese programa. Cuesta trabajo mencionaba mi compañero Juanito y efectivamente no es sencillo el adaptarse a practicar un programa de recuperación el programa o la agrupación de Alcohólicos Anónimos ofrece como alternativa a un programa de recuperación de 12 pasos y esos padrinos de acuerdo a las necesidades que tengamos en cuanto a la problemática que haya que ir descifrando nos van guiando con su conocimiento y con el programa. Gracias. Adelante Juanito R. Fíjense que estar en el programa es algo significativo porque cuando llego me empiezan a mencionar que el programa consta de 36 principios pasos tradiciones y conceptos pero para poder entrar dentro realmente del programa que se requiere o que se necesita tener la convicción de aprender a servir que es una de las bases principales dentro de la agrupación es servir a un compañero desde nuestros centros de servicio que el primer servicio es el grupo ahí es cuando empieza realmente el conocimiento de conocer el programa desde una taza de café coordinar hacer la limpieza del grupo aquí me mencionaban los padrinos te tienes que tomar alguna persona del grupo que se emule contigo quiere decir que tengas el mismo problema que el padrino y él te va a dar el conocimiento y te va a empezar a guiar correctamente para que lleves a cabo estos principios porque si no te vas a quedar todo el tiempo ahí sentado nada más sin haber probado las grandes mieles que es el servicio de alcohólicos anónimos gracias bonito ser bien como como y de que manera tengo que pertenecer al programa la pregunta es medio confusa no para mí porque dice que te ofrece o que vas a hacer en alcohólicos anónimos bueno el primer requisito ya lo ya lo entendí que si necesito dejar de beber y necesito la ayuda y necesito recuperar mis facultades físicas mentales y espirituales pero como desconozco el programa los padrinos o el mismo grupo a través de sus experiencias van a explicar primero que es y que significa la recuperación la recuperación de valores que no conocía la recuperación de ser útil a mí mismo y posteriormente nos dan la experiencia precisamente de que esto se basa en tres legados en alcohólicos anónimos porque muchos estamos tiempo y tiempo años y años en la recuperación pero nunca nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos que hacer es lo que nos dieron a nosotros regresar el mensaje así lo entiendo y así fue como fue como empecé a entender estar dentro de alcohólicos anónimos gracias compañera miren entiendo que en los que ya estamos este conocemos que el programa de recuperación son 36 principios y lo cierto manejan ustedes que muchas veces toda persona que quiera llegar a un grupo el único requisito es que tenga la intención y el deseo de dejar de beber decía Juanito sea ahorita muchos ya acompañaron ese requisito pero estar en el programa regularmente es otra cosa y todo el que llega alcohólicos anónimos se les invita a practicar nuestro método de recuperación y eso método de recuperación regularmente ya lo mostramos que son 12 pasos sugeridos compañeros ¿cómo se puede aprender alguien que llegue como nuevo que se interese y se motive a practicar el programa de recuperación fíjense que adelante Juanito cuando llega uno como nuevo normalmente pues desconocemos cuál es la temática nos dicen nos dicen que por medio de pláticas que un padrino es el que te va a ayudar que te mules con alguien pero para una persona que es nueva como cuando yo llegué pues a mí me tocó una época mucho muy difícil nosotros le llamábamos las terapias cavernícolas y me agradó ¿por qué me agrada? porque vengo de la calle y me mulo con muchísimos compañeros sus comentarios me agrada el grupo y lo principal que desde mi primer día al que llego me doy cuenta que también hay hombres y lo principal mujeres que también tienen el mismo problema que nosotros tenemos ahí es cuando me empieza a interesar más el programa porque una mujer yo lo veía en casa ¿no? cómo sufría mi madre por mi manera de beber y aquí al llegar con los compañeros me doy cuenta cómo realmente una mujer se la tenía que pasar más duro y ahora la situación cambia no es lo mismo únicamente lo que tenemos que nosotros es poner atención a mí me decía mi padrino el Rafa un programa tan sencillo para una mente tan difícil como la mía ponga atención grábate todo lo que te conviene y lo que no te sirve velo desechando poco a poco y esa es la única manera en que vas ir aprendiendo en tu crecimiento como alcohólico gracias bonito ¿quién más? adelante Boni fíjate que cuando llega una persona nueva al grupo se le sugiere que aborde la tribuna que hable todo lo que él quiera hablar de alguna manera esa misma situación que hace de expulsar todo lo que cree que que estaba en lo correcto su filosofía sus ideas sus conceptos que tiene de la vida como ejemplo yo tuve la oportunidad de probar otros mecanismos otros métodos para dejar de beber que no me funcionaron tales como juramentos como limpias tomar brebajes y llego a un grupo y me dicen que platicando simplemente voy a dejar de beber me parece pues fuera de lugar no me había funcionado nada de ello y llegando al grupo pues mucho menos porque de una o de otra manera pues decían como con pláticas voy a dejar de beber no, no es posible mas sin embargo ellos lo que querían era tener una idea de cual era mi forma de pensar bueno pues entonces viene la primera invitación usted sabía por qué bebe o por qué bebía y bueno son muchas las causas y en base al ir encontrando esas causas que me llevaban a beber que porque no me dieron amor que porque no me dieron importancia que tantas justificaciones que se fueron argumentando para justificar mi forma incontrolable de beber bueno me dicen vamos a encontrar su propio camino el trabajo que hace cada individuo en un grupo de alcohólicos anónimos es diferente cada uno va a trabajar con determinadas cuestiones no todos bebíamos por lo mismo dentro del grupo pude darme cuenta que había compañeros que les habían dado todo de más bueno pues ellos tendrán que encontrar esas partes que en un momento determinado los llevaron a beber y desde luego que el ir conociendo nuestro programa de recuperación pues en un momento determinado va va siendo uno más subjetivo en la aplicación de ese programa se van encontrando las causas menciona nuestra literatura los resortes que impulsaban a uno a beber en esa forma tan destructiva como se acostumbró a hacer bueno pero para ello se requiere la experiencia de alguien menciona mi compañero Juan R bueno esos compañeros con los cuales me identifico demasiado que tienen algo similar a mí a ese fondo de sufrimiento bueno pues con ellos me voy a a dirigir para que me orienten para que me guíen y de esa manera empieza a interesarse a uno en el programa de recuperación gracias Juanito sí eh miren de que esto debemos de de tener una mente abierta cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos cosa que ahorita comentaba muy atinadamente mi compañero cuando nos preguntaban por qué bebíamos nomás porque nos gusta era la palabra correcta para nosotros porque nos gusta porque me doy mis gustos y ese era todo y a llegar a Alcohólicos Anónimos precisamente nos damos cuenta que la enfermedad del alcoholismo es un problema más grave de lo que uno tiene en mente de aquellas cosas de que se comentan ¿no? muchos vivimos teniendo todo y sin en cambio el alcohol nos derrotó otros porque vivimos en un ambiente totalmente diferente en una familia disfuncional o en el ambiente que nos fuimos rodeando de compañeros que tomaban y nosotros hicimos por imitación lo mismo para liberarnos ¿sí? y entonces por eso es tan complicado la mente alcohólica cuando llega AA eso fue mi caso muy personal ¿verdad? porque decía ¿cómo es posible lo que decía mi compañero que hablando me vaya yo a sanar? ¿cómo es posible? pues sí porque te están mostrando que tienes unos problemas más hondos de lo que tú te imaginas y por eso era la causa que bebías pero no la sabías y al alcohólico cuando llegues precisamente eso que se menciona ¿no? los resortes ocultos de la enfermedad que tenías y huías de ella bebiendo y te sentías bien liberado bebiendo pero no sabías que a la postre te iba a derrotar el alcohol no sabías que tenías que te agarrar un fondo muy canijo para entender que esto es una enfermedad cuando llegas alcohólicos anónimos gracias compañeros estimado público que nos escucha vamos a seguir charlando con nuestros compañeros vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes vamos a seguir platicando con ellos como ayuda el programa de alcohólicos anónimos no se desesperen y en un momento regresamos esto es Urbana Radio la radio de todos por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración si ya tienes el problema y no sabes qué hacer alcohólicos anónimos tiene una alternativa de solución te estamos esperando mayor información al 5705-5802 la da sin costo 01800-561-3368 esto es Urbana Radio la radio de todos nuevamente ya estamos aquí de regreso con ustedes y mis compañeros de los grupos de alcohólicos anónimos compañeros estábamos platicando de que llegar a un grupo empezamos a conocer además de cumplir el requisito de dejar de beber que nuestros problemas son más profundos por los que se veía las causas pueden ser variadas decía uno puede haber falta de cariño a otro se les pudo haber dado todo y lo que nos vamos dando cuenta de que hay problemas más profundos y en un momento dado tenemos situaciones muy fuertes que sucedieron en nuestras propias vidas y como ustedes dicen eso se trabaja dentro de los grupos esta parte el trabajar ese fondo de sufrimiento el hablar de esas causas que nos llevaban a beber es tan importante de que todo lo que se dice en el grupo se queda en el grupo para nosotros es fundamental el anonimato de quien lo dijo y que fue lo que dijo la pregunta que les hago en los grupos se dan consejos y si se dan de que tipo son fíjate Gustavo que en un grupo de algunos no se dan consejos se dan experiencias vividas se comparten experiencias vividas en mi caso que agradable fue el darme cuenta que no era el único que tenía un problema de la magnitud que yo lo vivía al carecer de lo más elemental en mi infancia pues desde luego que se fue desarrollando un defecto en mi persona el programa o la enfermedad de alcohólicos anónimos es una enfermedad emocional las emociones son las que me llevaban a beber originadas por diferentes situaciones como cuáles mencionaba ahorita ok se careció de muchas cosas en la infancia que se desarrolló en mi la envidia de una o de otra manera que difícil es no aceptar que la gente que está alrededor viva bien que sea alegre que tenga lo elemental y lo más lamentable que en un momento determinado lejos de dirigirme a hacer algo para poder obtener lo que yo necesitaba pues lo más fácil era caer en esa situación y dedicarme a beber lamentándome no tener lo que otros tenían si por eso cuando llega uno a un grupo le dicen que el problema del alcoholismo es de síntomas o de males más profundos que el beber únicamente fue el síntoma más sencillo y ahí es donde vuelvo a mencionarlo la guía de mis compañeros de más tiempo es donde es de vital importancia gracias Juanito muy este muy importante verdad darnos cuenta de que realmente nosotros a través de la bebida lo que decía huimos de problemas muchas veces de la familia difuncional como les mencionaba anteriormente o de que realmente nosotros no tuvimos una una capacidad ni una mentalidad sana sino que siempre vivimos ambicionando más de lo que nos pertenecía o de lo que podía darnos la familia y ahí por eso cuando probamos el alcohol pues nos desinhibimos de todos esos problemas los olvidamos dejos de poner algún remedio o buscar una una solución el alcohol fue la fuga perfecta para nosotros y cuando llegamos alcohólicos anónimos precisamente algo de que nos habla el programa análisis y catarsis que quiere decir el análisis de por qué voy a encontrar las causas en alcohólicos anónimos para beber ¿por qué bebía realmente? ¿por gusto? ¿por placer? ¿o realmente para huir de una realidad? y encontramos que es eso la realidad de nuestra existencia en la vida cotidiana de una familia de la sociedad de todo lo que incluye el vivir dentro de este mundo nos olvidamos de él y es precisamente lo que los compañeros de alcohólicos anónimos cuando llegamos nos tratan de comprender y de compartir sus experiencias porque hace un momento hablábamos de consejos no aquí vivimos a través de la pura experiencia que nos van mostrando los que ya llegaron alcohólicos anónimos y ya tienen una manera de ver la vida totalmente diferente a través del programa y la aplicación gracias Fíjense que cuando a mí me sugieren llevar el programa me dicen aquí todo es sugerido nada te vamos a imponer me quedo pues muchas veces pensando cuando llego por qué había veces que llegaba a casa y hasta ni podía dormir por la terapia tan fuerte que se daba en los grupos es algo que es normal cuando me doy cuenta que me emulo con muchísimos compañeros en mi problema de alcohol mis problemas emocionales por qué estaba ahí porque mis emociones habían sido rebasadas totalmente mis carencias no voy a decir materiales sociales sexuales todo eso fue lo que me orilló a beber porque lo transformé totalmente mi familia es una familia católica de cepa rompí todos esos estigmas entonces qué me pasó de cuando llego al grupo escucho a mis compañeros muchos tenían el mismo problema que yo como un programa tan sencillo me va a ayudar escucho a mis compañeros por medio de sus catarsis y ahí es donde empiezo a darme cuenta a dónde empieza a fallar Juan por qué de niño yo decía que tenía carencias por qué empiezo a mi juventud por qué me sucede esto por qué empiezo a beber de una manera tan desmesurada falta de carácter y me empiezan a mencionar mis compañeros aquí tenemos siete defectos o instintos que poco a poco te vas a ir dando cuenta cada uno el daño terrible que tú mismo te has provocado gracias gracias compañeros cuando la mayoría de nosotros llega a un grupo escuchaba ahorita y el estar en un grupo nos invita a analizar nuestra propia vida y ese análisis lo hacemos a través de las experiencias que comparten los demás compañeros el decir a mí también me pasó yo lo viví y decían también a través de la catarsis la catarsis en dentro de alcohólicos anónimos para ello utilizamos una tribuna donde es la expulsión de pensamientos emociones y sentimientos de lo que la persona alcohólica ha vivido y es la parte donde en un momento dado se da cuenta de la situación que él mismo ha vivido decía empezamos a darnos cuenta que huimos de nuestra realidad que huimos de problemas que muchas veces llegamos llenos de envidia de frustración venimos cargando fracasos angustia desesperación por la forma como hemos vivido a través de nuestro alcoholismo compañeros el estar dentro de alcohólicos anónimos y empezar a practicar el programa esto a una persona le puede quitar criterio adelante Juanito bueno cuando llegamos alcohólicos anónimos tenemos nuestro propio criterio respecto a esto porque sucede una cosa con el enfermo alcohólico se avergüenza de la palabra alcohólicos anónimos pensamos que alcohólicos anónimos es lo más bajo si más bajo de todo entonces nos damos cuenta precisamente que a través de las experiencias nos damos cuenta de la terrible enfermedad que es el alcoholismo porque huimos de una realidad porque realmente nos convertimos en alcohólicos problemas bueno pues por esa parte que no sabíamos convivir de una manera diferente y huimos de nuestros problemas y en alcohólicos anónimos algo de lo que comentaba mi compañero coordinador decía a través del análisis y el catarsis nos van a mostrar que esto no nomás es muy simple de por encimita sino que hay que trabajarlo realmente desde adentro hacia afuera porque decir soy alcohólico pues suena bonito y ya soy alcohólico pero ahora el problema es cómo voy a solucionar yo a través de sus experiencias mi vida actual en alcohólicos anónimos que es la promesa que me da ¿no? y por eso es muy importante el análisis de analizar cada uno de mis compañeros cuando me están mostrando y me dicen una palabra muy cierta si usted no ha pasado por esto se lo puede ahorrar ahorrase de 10 a 15 años de sufrimiento y por eso se le hace uno más fácil ¿no? de decir bueno pues yo no he pasado por eso y entonces el programa también ahí sirve de realización emocional para el alcohólico de darse cuenta que si no ha pasado por eso se lo puede ahorrar y lo que ya pasó lo tiene que canalizar al lado positivo de lo que le están mencionando y ofreciendo en alcohólicos anónimos a través de lo que dice mi compañero coordinador el anonimato perder el miedo de hablar porque lo que se dice en un grupo ahí se queda ¿si? por eso es alcohólicos anónimos gracias adelante Juanito Ren aquí en la agrupación ahorita mencionan mis compañeros que dicen aquí todo lo que se dice aquí se queda una de las cuestiones que cuando yo llego yo decía no puede ser porque normalmente como ser humano nos encanta el chisme el chismorreo todo este tipo de cuestiones y a través de una terapia de que voy escuchando de cada uno de ellos me voy dando cuenta como y realmente estoy dañado cuando me invitan a compartir en otros grupos ahí viene algo muy significativo porque normalmente en mi grupo me voy aprendiendo la terapia de cada uno de ellos pero cuando llevo un compartimiento con otros compañeros de otros grupos aprendo más porque cada quien tiene su fondo de sufrimiento cada quien tiene una experiencia diferente quizás igual a la mía lo que me aconteció pero de otra manera ¿por qué? porque yo cuando soy niño yo vivo en un sistema matriarcal que eso me marca mucho y cuando llego a otro grupo y escucho a uno de mis compañeros el mismo tema me agrada y pongo mayor atención para haberme dado cuenta por qué seguía siendo un niño ahí en ese en ese estado a través de los tiempos cada uno va encontrando algo de su anonimato que es la base principal del programa el anonimato es algo que realmente nos regalaron y cada uno lo debe de perseverar y tomar como bastión lo que es el anonimato en alcohólicos anónimos gracias gracias bueno y fíjate una cosa Gustavo tú mencionas que si el alcohólico tiene criterio en mi caso bien personal yo ni sabía que era eso criterio siempre actué de acuerdo a las circunstancias fui en alcohólicos anónimos decimos imitachango fui imitador de todo mundo si el criterio se va adquiriendo cuando se conoce el programa pero lo más importante cuando se conoce uno mismo es cuando adquiere uno ese es el privilegio de tener un criterio yo compagino la palabra criterio con conocimiento de uno si las ideas que en un momento determinado se habían tenido y te pongo un ejemplo cuando yo salgo de la primaria el que fue mi padrino era una persona que bebía que le gustaba tener dos tres mujeres y que creía que eso era lo más indicado en la vida y me dice hijo en unos días más te van a empezar a llamar la atención las muchachitas no te embarques con ninguna grábate bien esto la mujer se hizo para usarla y desecharla y la primer novia que yo tengo tenía otros dos novios más y de alguna manera el darme cuenta yo de esa situación pues di por hecho de que mi padrino tenía la razón mi padrino de salida es esto de que la mujer era para usarla y desecharla pero el tiempo va pasando por fortuna me caso nacen tres hijas una tras de otra y empezó a cambiar esa idea de que la mujer era para usarse y desecharse ya tenía tres hijas y desde luego que posteriormente a través de conocerme a través de conocer la forma de vida y lo que yo quería para mi nueva forma de vivir pues me llevó a tener un criterio personal por eso me me tomo esa atribución de decir yo no traía criterio yo era imitador de todo nada más gracias pues está interesante la charla con mis compañeros de los grupos de alcohólicos anónimos del área metropolitana sección méxico vamos a ir a un corte y vamos a seguir charlando con nuestros compañeros en un momento regresamos esto es Urbana Radio la radio de todos iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez ahora tienes poco control sin recordar todo lo que pasó el día anterior puedes estar padeciendo una terrible enfermedad mayor información al 5705 5802 lada sin costo 800 561 33 68 el alcoholismo es difícil de entender se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias al grado de sufrir un accidente o perder la libertad mayor información al 5705 5802 lada sin costo 01800 561 33 68 esto es Urbana Radio la radio de todos nuevamente ya estamos aquí de regreso con nuestros compañeros en este programa charlando sobre alcoholismo compañeros hemos venido platicando que a través de estar en un grupo pues es importante darnos cuenta por qué bebíamos qué nos sobrelleva a beber pero también nos dimos cuenta que en un momento dado oímos de nuestras propias realidades muy personales y de manera individual cada quien trae una situación por la que bebía nos hemos ido dando cuenta que este es un mal de más profundo de causas que realmente nos motivaban a beber y que muchas veces actuábamos a través de esas causas con frustración con envidia angustia desesperación esto deterioró nuestra personalidad dentro de alcohólicos anónimos empezamos a darnos cuenta de esta situación y a expulsar lo que nosotros traía regularmente venimos llenos de amargura de coraje de resentimiento y esas cosas dañan al alcohólico lo cierto es que nos dicen aquí a través del programa empezamos a recuperar decía hace rato Juanito empezamos a recuperar valores sobre todo la dignidad como personas como ser humano y empezamos a comprometernos a tener un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar esta parte como ha sido para ustedes adelante Juanito fíjense que hablábamos del criterio y tiene dos significados el criterio para mí en mi caso muy personal ¿por qué? porque viví con mi propia idea de vivir libremente por eso vivía por huir de los problemas por huir de frustraciones por huir de tantas situaciones que se presentan en la vida cuando uno está chavo nomás ve las cosas negativas en la familia por ejemplo y tienen un criterio equivocado cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos a través de las experiencias ese criterio se tiene que transformar en otra situación en una formación de carácter sin alcohol y cómo tiene que ser esa transformación pues primero lo que hablábamos al inicio reconocer que el alcohol que el alcoholismo es una enfermedad de problemas más profundos como hemos venido comentando y nunca tuvimos un carácter propio sino que nos fuimos con la con la situación de que aquel vivía bien decía mi compañerito del padrino por ejemplo lo retomo eso del padrino que dice bueno yo puedo ser libre teniendo tantas damas esto y lo otro y está bien pero por qué se hace por huir de una realidad porque andaba buscando a su mamá porque ahí iba yo porque nunca tuvo algo de criterio propio en el aspecto ese no tuvo un carácter una esposa se buscó para buscar algo que no tuvo el alcohólico a veces se casa uno nada más por eso es muy importante que busca uno la no lo sexual sino el arropo que no tuvo en su infancia en su forma de beber y en su forma de vivir y entonces en Alcohólicos Anónimos ese carácter tiene que hacerse una realidad el propio carácter del alcohólico porque está en Alcohólicos Anónimos para transformar su vida a través del análisis del catarsis que hablábamos y de las propias experiencias que nos van dando los compañeros porque nunca tuvo carácter para decir no a la copa ni a lo malo y ahora en Alcohólicos Anónimos nos resulta que es al revés ¿no? sí porque aprendemos a decir no y ese no nunca lo supimos decir a todos le decíamos que sí y en Alcohólicos Anónimos es algo que nos va formando un carácter que nunca tuvimos gracias adelante bonita veanme de pensativo fíjate que lo que menciono mi compañero Juan es pues una realidad en la vida del alcohólico al carecer de de criterio pues verdaderamente no se tiene un carácter y yo creo que en mi caso mi vida estuvo pues llena de falta de carácter que en un momento determinado yo me equivoqué y le di el nombre que yo quise pues sí sí es real yo pensaba que el gritar que el pelear era tener un carácter fuerte porque así la gente que me rodeaba así me lo hacía saber no tiene un carácter bien fuerte este canijo y no hoy en alcohólicos anónimos puedo decirte sin ninguna duda que lo único que hice fue rivalidar carencias nada más que gritaba que peleaba porque había miedo había inseguridad y sobre todo que no había carácter porque de una o de otra manera pues no no sabía ni qué onda ni quién era Bonnie lamento decir hoy cuando lo recuerdo me da risa cuando por ahí llegaba yo a una a una reunión x reunión que me invitaran decían bueno es más negociar la menciono esto porque ni personalidad había me decían mira te presento al hijo de la señora fulana te presento al hermano de fulano de tal porque tenía que haber un aval para que Bonnie valiera para que pudiera ser tomado en cuenta y hoy te puedo decir que donde voy ah mira el señor Bonnie o él es Bonifacio pero ya ya no necesito de ese respaldo de que alguien diga es fulano de tal porque es tiene tal parentesco con otra persona hoy ya hay carácter y me doy cuenta que no es gritando que no es peleando simple y sencillamente es sabiendo tomar las decisiones adecuadas en el momento indicado nada más adelante Juanito obviamente que cuando llegamos a la agrupación llegamos tan devaluados porque yo llegué bien devaluado carente de principios porque había roto muchísimos principios morales espirituales y que estoy haciendo aquí me empiezan a decir mis compañeros es que nunca tuviste carácter y que es eso yo pensaba que tener carácter era otra cuestión dejaste que la gente decidiera por ti dejaste que todo mundo muchas veces te vanagloriara que te creyeras algo más que tu realidad y efectivamente eso me sucedió porque una persona que falta le falta el carácter obviamente es dejado se deja llevar por todos los demás que si vas a una fiesta te tienes que vestir de una manera que si vas a otro lado te tienes que vestir de otra manera nunca me dejaban hacer lo que yo quería siempre manejado por la familia manejado por las novias por todo mundo todo mundo se encargo de ser una marioneta que será lo correcto cuando llego aquí con mis compañeros me empiezan a decir que todos estos daños terribles que yo mismo me ocasione no supe conducir mi vida para mi era muy sencillo decir porque bebes porque me gusta no me debía para jugarme para ser el bufón aislarme no darme cuenta de el daño terrible que Juan le hacía a Juan yo pensaba que el deber era ser como en las películas mexicanas eres eres un machote llegar a los bares a las cantinas despelifarar el dinero a lo bestia esa era mi cualidad y tu familia bien gracias cuanto tiempo viví sin carácter todavía cuando llego al grupo y mis compañeros me decían esta gran verdad me dolía a lo bestia pero aquí me enseñaron algo mucho muy tangible si no escuchas la gran verdad de tu compañero no te vas a dar cuenta de tu verdad la tuya por eso el padrino muchas veces me tenía que seguir repitiendo este programa es muy sencillo Juan busca los principios no es la recuperación tienes que ser agradecido con tu poder superior gracias gracias Juanito compañeros cuando llegamos alcohólicos anónimos nos dicen te cambiamos tu adicción por una vida útil y feliz y nos dicen que la recuperación es gratis que no tiene costo y eso es cierto en relación al económico pero dentro del proceso de la recuperación nosotros nos vamos dando cuenta que es difícil aceptar y practicar el programa de alcohólicos anónimos compañeros cuéntanos cuánto cuesta el estar en el programa de alcohólicos anónimos adelante Juanito perdón es muy importante esta pregunta que nos hace nuestro coordinador porque pensamos que en alcohólicos anónimos se basta la recuperación en dinero cuando llegamos cuánto nos va a costar por ejemplo yo cuando llegué compañeros les puedo decir que cuando terminó la primera reunión de información vi que mis compañeritos que me habían recibido depositaban una moneda en un canastito y dijo bueno cuánto me irán a cobrar y me dijeron el mensaje no te lo estamos cobrando esas fueron las palabras del padrino el mensaje no te lo estamos cobrando esto es gratuito este dinero que estás depositando en ese canasto te vas a dar cuenta para qué sirve en alcohólicos anónimos la importancia del dinero en alcohólicos anónimos así lo quiere entender la pregunta en alcohólicos anónimos es el desprendimiento de lo económico para alcanzar al próximo alcohólico y que nuestros grupos permanezcan abiertos porque todo genera dinero en un grupo queremos estar cómodos nos va a costar una monedita y es voluntaria no es a fuerzas gracias a dios compañeros yo desde el primer momento que llegué me recibieron mi moneda no me dijeron no deposites me observaron y yo vi que daban y di y eso precisamente en el dinero en alcohólicos anónimos es muy importante porque también te da pertenencia a ser parte de un grupo cuando tú cooperas con él y desde ahí empieza el dinero a funcionar en alcohólicos anónimos gracias bonito bonito este es el meollo del asunto compañeros aquí a los radioescuchas fíjense que el dinero como en todos lados es material igualmente a mí me sucedió como dice mi compañero Juanito llego a mi primera reunión y veo que le ponen en el canasto y dije es igual como en la misa y ahí voy a ponerle pero ahí viene el gran pero muchísimos compañeros dicen no le pongas todavía porque no sabemos si te vas a quedar es una de las grandes fallas que existen dentro de la agrupación sabemos bien que la agrupación es tiempo dinero y servicio porque el tiempo que nos vamos a brindar para llegar a nuestras reuniones cuando llegamos como nuevos porque dinero porque a mí me enseñaron y me empezaron a decir es que hay que pagar un local todos nuestros enseres té café azúcar hay que mandar dinero a nuestros centros de servicio y qué es eso porque todavía lo desconocía y esfuerzo me debo de esforzar todos los días para mantener mi grupo abierto que esa es una de mis grandes finalidades dentro de la agrupación en una de las de la primer pregunta que nos hacía el compañero Gustavo ese es uno de los grandes problemas de la agrupación que muchísimos compañeros piensan que porque llegan y dan su raquítica séptima ya tienen derecho de todo no aquí es un esfuerzo conjunto vernos que si no hay a dónde está la quinta tradición cómo vamos a poder pasar el mensaje si no tenemos compañeros que nos apoyen para todos se requiere el bendito dinero pues sí porque con eso compramos trípticos tenemos nuestros centros de servicio abiertos nuestros grupos pagamos nuestro transporte como el día de hoy que estamos aquí conviviendo con ustedes ese pequeño esfuerzo es remunerado con qué con la gratitud la responsabilidad de lo más grandioso que tenemos en la agrupación gracias boni fíjate que mencionas cuánto cuesta estar en alcohólicos al domingo viene viene a mi mente ese día que yo llego por primera vez al público anónimo tenía algunos meses que no trabajaba llegué con las manos en los bolsillos me invitaron un cafecito les dije gracias aunque deseaba yo ese café y les dije no gracias porque sabía que no llevaba dinero para por si me cobraban el café resulta que pasaron unos días y los compañeros me dijeron no te preocupes ven a tus juntas ya habrá tiempo de que aportes me invitaron a que si quería yo hacer un servicio de servir el café y desde luego que lo acepté empecé a servir el café ya tenía el gusto de tomarme un cafecito tranquilamente menciono esto porque mencionábamos al inicio de esta charla que qué requisito pide o hay que cubrir para ser miembro de Alcohólicos Anónimos aquellas personas que nos escuchan si no tienen dinero vayan a un grupo si en un momento determinado mencionaba a mis compañeros que no es mi caso como el de ellos porque yo llegué sin chamba yo llegué sin dinero yo llegué con una mano atrás y una adelante imagínate que me hubiesen dicho es que hay que aportar para que te vuelvas responsable desde ahorita yo no regreso de veras con la fecha entonces yo creo que en un momento determinado avaricia hay esa oportunidad no no cuesta nada la práctica del programa el estar en el grupo el pertenecer al grupo no cuesta nada lo que cuesta y mucho es el ajustarse alcohólicos anónimos a sus principios va todo el programa en contra de mis deseos personales nada más es eso renunciar a mis deseos personales y de alguna manera hoy ha pasado el tiempo y desde luego que si lo que mencionan mis compañeros es una realidad para seguir practicando el programa hay que invertir tiempo dinero y esfuerzo hay que sacrificar muchas veces a la familia a uno mismo gracias doni compañeros pues la verdad ha sido una charla muy amena muy interesante espero que nuestro auditorio le haya sido de utilidad y queremos decirles a aquella persona que tenga un problema de alcoholismo o que tenga algún familiar pueda acercarse al grupo de alcohólicos anónimos de su comunidad ahí siempre habrá alguien esperándolo con los brazos abiertos para brindarle la ayuda y la supporters no me intervisión de Recuerda, en este tu programa, charlando sobre alcoholismo. Gracias y hasta la próxima. La radio de todos.